Antes del final, bomba de último momento porque te vamos a contar la cifra del divorcio del momento. La bomba del divorcio de los 57 millones de pesos. 57 millones de pesos. ¿Cuánto? 57 millones de pesos es la cifra del divorcio. ¡57 millones de pesos! ¡Un licenciado! Escuché lo siguiente. Este divorcio, el más sonado del año... Es el que estamos hablando. Es el que estamos hablando y ya lo vamos a decir. Incluye una división de bienes que suman entre propiedades, cuentas aquí y en el exterior, campañas publicitarias previstas juntos que ahora harán por separado. Mucho, ¿eh? Y contratos vencidos y por vencer, la suma regalada prácticamente de 57... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Claro! Lo que a uno nunca le va a pasar. ¡Ese dinero! ¡Qué barba! El divorcio cuesta 57 palos. ¿Qué? ¿Quién le paga a quién? Los protagonistas de este divorcio y los abogados empiezan a ver cómo hacen para juntar los papeles que justifiquen toda esa plata y cómo la dividen, pero son 57 millones de pesos para dividir en el divorcio de Nicole Neumann y Fabián. ¡Y esto es una, dos! ¡Ah! ¡Pero ahora sí! ¡Papa! ¡Papa y bamba! ¿Están prestadas la elección? ¡Qué barba! ¿Cuánto vale un divorcio tuyo con Ricardo? ¡600 millones! ¡No, no hay un peso! 57 millones ¿Quién le paga a quién acá? Es una división de bienes Está bien, pero bueno Me da como que Nicole estaba como mejor parada que cuando arrancaron Él facturó mucho Un jugador de fútbol, ¿sabes lo que factura? No importa, pero siempre jugó en primera ¿Sabes lo que factura? El teatro se acaba de filtrar Ellos por supuesto que no quieren hablar públicamente porque se trata de mucho dinero Los abogados están en comunicación permanente porque esto recién empieza y se había advertido que pasaba todo el escándalo de bueno, te dejo, me dejaste, fuiste con otro Los terceros en discordia Iba a llegar el momento de hablar de plata Y ahora que él está abandonando el hogar conyugal Ahora que se, de alguna manera blanquea un romance de él con esta chica Noelia Marzol Que si no pasó, va a pasar Que dicen que es re inocente Porque lo puede ser tanto Es la culpa de la prensa Es la culpa de la prensa que los obligó a chatearse No les va a quedar otra que comer Pero a tener algunos datos que van apareciendo Solo la chacra de tigre, la chacrita en tigre Sí Los perritos La chacrita, donde ella tiene esos 40, 50 perros Que duermen en su cama Caballos también Caballos, ¿saben cuánto vale? Solo la chacra de tigre a la hora de vivir Por eso suman 50 millones de pesos Despacito Despacito 600 mil dólares Solo la casa de tigre Lo que paga la ABL, ¿no? Sí, sí, sí Empezá a sacar plata en pesos 600 mil Espera, espera En dólares, ¿qué es vos? ¿3 millones? 10 millones de pesos 10 millones de pesos Solo una casa Solo la chacra ¿Qué más tenés? Hay que ver el efectivo también Te lo digo como mujer casada A punto de divorcio hace un tiempo largo Que no llegó a tal Justamente por temas económicos ¿No es una boda? No se divorcia a Ricardo Porque no quieren dividir la plata No, no, no Es un tema complicado Es un tema complicado Hay también un dinero oculto, chicos Esto te lo dice la doctora Rosenfeld Cualquiera y es verdad El canuto Hay un dinero encanutado El famoso canuto El 17 palos es el blanco ¿A cuánto asciende el negro de esta pareja? El negro debe ser como el de Guasán El doble por lo menos El doble por lo menos El doble por lo menos ¿Saben en cuánto estaría cotizada La casa de Santa Bárbara? Ahí también un country muy importante ¿Cuánto? 48 millones de pesos Dale, dale Fíjate bien La casa de la pareja en Santa Bárbara Donde han compartido Hasta creo que estas horas Porque él creo que no se ha ido Pará, pará Dijiste que la división era de 57 millones 48 millones en la casa No puede ser Estoy cometiendo algún tipo de error Sí, claro Estoy cometiendo ¡Ah, no, 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 no Quiero que lo sepan Me están anotando en Bucanacha Me están hundiendo la carrera Que lo sepan Porque 48 millones No puede costar la casa Si 57 es el divorcio Se compró todo Santa Bárbara Retiro ya inmediatamente Indignado Pará ¿Para qué me dicen una cosa? Te ganan matemáticas 2 millones de dólares. Son casi 3 palos verdes. Sí, claro, es una locura. ¿Cuánto mide? ¿Cincuenta y siete millones son 3 millones? Rocío Graudía. ¡Cincuenta y siete millones son 3 millones y medio de dólares! Claro, claro. ¿Y eso qué significa? ¿48 millones? ¿Pero qué son en la casa? ¿Por qué son en la casa real? ¿Se denuncia por la casa? ¡Claro! ¿Y eso en la casa de cifras? ¡A ti no sé! ¡Saco también de su precio! ¡El caninche también va! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante es toda la plata de la casa! ¡Es un montón de plata igual! ¡Para, escuchame! Yo dije campaña, lucro cesante. Dije cuentas aquí en el exterior. ¡No, es verdad! ¡No, perros con el pedigrí! ¡Para, verás! ¡Solo la puta casa! ¡La puta escrita, papi! Perdón, la boca. Te pido por Dios, estamos aquí. ¿Qué querés que diga? Díctame. ¡Si me está diciendo todo mal! ¡Si me está diciendo todo mal! ¡No, si el productor te perjudica! ¡Por acá me dan tarjetas, se dan cuenta! Todas esas tarjetas escritas, yo leo todo. ¡Es Holly! Pero esto es el último momento, es nuevo. ¡Es Holly que te está arruinando la carrera! Como es nuevo, me lo dictan. Me lo dictan mal. ¿Qué querés que diga? Bueno, pará. ¿Serán 57 millones de dólares? Es un montón. Es mucha guita, igual. No importa. Es una millonada. Es una millonada. ¡Es una trama! ¿Cuánto tiempo? Es una millonada. ¿Cómo te vas a dar Marcasol y poné orden? ¿Cómo es la cosa? ¡Poné orden, caramba! ¿Cómo es la cosa? No, es una millonada realmente. Es mucha plata. Es mucha plata. Cerrá el programa, Adriana. Cerrá el programa. Te digo, hay que más allá. ¡Para, no se pará! Hay mucho dinero oculto, señora. Cerrá el programa. ¿Cómo te vas a hablar de la tigresa de la emisión? No se me joder porque puede ser su ex-marido. Esperá, estamos en estereo. Estamos en estereo. ¡Apagar a Adriana! ¡Apagar a Adriana!